Música Hola gente sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto El día de hoy como estás viendo en el título, quiero hablar de un tema que ha causado polémica a lo largo de la semana Desde que subí el video, también desde que subí opiniones Yo ya di mi punto de vista acerca de lo que pienso sobre la censura que ha causado Nanatsu no Taisai Si quieres verlo más a fondo está un post en mi página de Facebook, detallado, largo he de decirlo Y también en la comunidad, pero yo no vine a eso, no vine a discutir si opino o que opino de la censura en si Sino hablar de la posible salida de una versión sin censura Hay tres opciones, las cuales unas son más seguras que otras Pero las cosas te las voy a contar como son Lo que estás viendo en pantalla primero que nada es una página llamada Nanatsu no Taisai Fans La cual ha buscado traer la versión sin censura por cuenta propia Es decir, ellos van a trabajar los capítulos de Nanatsu no Taisai para ponerle sangre y ponerle todos los efectos necesarios Para que esa censura quede fuera Así que eso, me parece que el día de mañana ya van a estar trayéndolo Si no es que hoy, no lo sé, no estoy muy informado Pero aquí está apareciendo Aquí abajo también te voy a dejar el link de su grupo No, su grupo, no, su página de Facebook Para que pues vayas y lo sigas Porque ellos van a estar al parecer subiendo esto Es un trabajo en conjunto, yo no estoy participando Solamente estoy comunicando lo que se está realizando Entonces, eso, me parece que van a estar quitando la censura blanca Poniendo sangre, cambiando el color obviamente Y si las cosas salen bien Creo que ya en esta semana estaremos viendo el primer capítulo de Nanatsu no Taisai Hecho de fans para fans Obviamente ellos no buscan lucrarse en nada con esto No buscan obtener ganancias con esto Simplemente traer el producto que ellos creen Que merecíamos tener desde el principio Y estoy de acuerdo con ellos Así que eso, esa sería la primera versión que tenemos La segunda versión es la que la mayoría conoce La de que si hay una versión sin censura Obviamente la hay Es algo más que factible Y te estarás preguntando por qué Es simple Cuando salieron los trailers de Nanatsu no Taisai Por aquí te voy a estar poniendo una imagen Que se yo Salieron dos trailers Así que una versión sin censura sí existe Pero por qué Jesus Por qué ahorita está esta versión Donde la sangre parece otra cosa Es simple Ya lo había dicho también en el post Está en un horario familiar En un horario muy temprano Así que no se puede transmitir ese tipo de violencia Pero no todo está perdido Porque aquí hay una opción La cual es que una vez que se termine la temporada Como saben Netflix es la encargada de distribuirla alrededor del mundo Y si todo marcha bien Al parecer saliendo los Blu-rays Y saliendo Netflix Obviamente ya tendremos una versión sin censura Lo malo o la contraparte de esto Es que tendríamos que esperar a que el anime finalice Y pues va a llevarse su tiempo Y ahora te estarás preguntando cuál es la tercera Y última opción La señorita Alba Colaboradora del canal Obviamente Del canal Vaya no Del canal no De la página de Facebook Y amiga mía Este Me pasó estas capturas Que estás viendo tú en pantalla Te las voy a poner aquí Las cuales Es un chavo El cual Entró O vaya Utilizó un VPN Para entrar a Netflix Japón El Netflix vaya de Japón Según esto El día 14 de octubre O sea mañana Estarían transmitiendo el primer capítulo La cuestión aquí es Si van a transmitir el capítulo sin censura O van a transmitir el capítulo censurado No sabemos No sabríamos Hasta el día de mañana Pero igual Las cosas estarían que Saldrían cada lunes Por así decirlo En Japón Netflix Japón sin censura Suponiendo Que estén sacando la versión sin censura Pero si sacan la versión con censura Pues no tendría mucho caso Tampoco esperar esa versión La única forma factible Ahorita de ver a corto plazo Estos episodios Pues es apoyando Al proyecto que tienen estos chavos Si tú sabes editar fotos Me parece que están buscando Alguien que edite Vaya la sangre Supongo que también necesitan Colaboradores Aquí abajo te dejo Su página de Facebook Para que vayas Y los apoyes En este ámbito Y nada Prácticamente era esto Lo que quería hablar Quería darte la información Más que nada No pretendo Alargarme más Simplemente era eso Darte lo que sé Y ya No voy a decir más Si la censura está bien o no Yo ya aclaré mi punto Ya no me voy a meter más en eso Sin nada más que decir Pues yo soy Jesus Geekster Aquí abajo te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Para que vayas y les like Y todo lo que te tiene que ver Con las redes sociales Sin nada más que decir Como ya lo dije al principio No sé por qué siempre repito esto Bueno Soy Jesus Geekster Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye Chau 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 Chau